Capítulo 27 Me siento entumecida. En el área de atraque, veo de refilón mi reflejo en los paneles de blindaje de color perla de la nave pequeña que vamos a tomar hacia Manhattan. Me veo fantasmal. Tengo bolsas enormes bajo los ojos. Me vistieron con un nuevo vestido formal, negro con fajines rojos. Y me peinaron con una cola de caballo tan tirante, que siento como si me estuvieran arrancando el cuero cabelludo del cráneo. La princesa de los mogadorianos. En realidad no me importa. Tengo una sensación confusa, como si estuviera flotando. Una parte de mí sabe que debería enfocarme en mantener la cabeza en alto. Pero simplemente no puedo. Se abre la entrada a la nave de transporte y se despliega una escalerita para que yo suba. Zatrakushra me posa suavemente una mano en el hombro para instarme a avanzar. Aquí vamos, querida. Dice. Su voz suena muy lejos. Es el gran día. No me muevo al principio, pero entonces empiezo a sentir dolor en el hombro donde me apuñalaron. Es como si tuviera gusanos reptando por debajo de mi piel. El dolor solo se calma cuando pongo un pie delante del otro. Subo por las escaleras y me hundo en uno de los asientos de butaca de la nave. Bien hecho. Dice Zatrakushra, siguiéndome a bordo. Se siente en el asiento del piloto y la nave se sella tras nosotros. Ha restaurado su forma humana después de su pelea con Cinco, y está vestido con un elegante traje negro con adornos de color carmesí. El esquema de colores no le combina con ese rostro paternal, puesto que le da un aspecto severo y autoritario. Pero no le digo nada porque, primero, no quiero ayudarlo, y segundo, porque me parece demasiado esfuerzo hablar. Ojalá pudiera pasar por todo esto durmiendo. Me hicieron algo después de que se abrió la herida en mi hombro. Perdía y recobraba la conciencia por la pérdida de sangre, por lo que tengo la memoria nublada. Recuerdo que Zatrakushraba y llevó al área médica. Un lugar en la nave que no había tenido la mala suerte de explorar hasta entonces. Recuerdo que me inyectaron en la herida con algo negro y espeso. Estoy bastante segura de que grité de dolor. Pero entonces mi herida comenzó a cerrarse. No fue como las veces que Marina o John me habían curado. En esos casos, sentí como si mis lesiones se entretejeran, como si mi carne volviera a crecer. Bajo el cuidado de los mugs, sentí como si mi carne estuviera siendo reemplazada por otra cosa. Algo frío y ajeno. Algo vivo y hambriento. Todavía puedo sentirlo, arrastrándose por debajo de la piel perfecta y pálida de mi hombro, ahora ileso. Zatrakushra gira algunos interruptores en la consola. Y nuestra pequeña nave esférica se enciende y las paredes se vuelven traslúcidas. Es la versión mugadoriana de los vidrios polarizados. Nosotros podemos ver hacia afuera, pero nadie puede ver hacia adentro. Giro la cabeza para estudiar el área de atraque, que está llena de mugadorianos listos para el combate. Todos perfectamente inmóviles, centenares de ellos dispuestos en filas ordenadas. Todos con los puños presionados sobre sus corazones en saludo a su amado líder, mientras se lanza a la conquista de la tierra. Observo sus rostros inexpresivos y pastosos, sus ojos vacíos y oscuros. —¿Este es mi pueblo? ¿Me estoy convirtiendo en una de ellos? Parece más fácil ceder. Zatrakushra está a punto de ponernos en movimiento cuando una luz roja parpadea en una de sus pantallas de video, y suena un zumbido estridente. El ruido me despierta un poco. Algún subalterno con mala suerte está tratando de llamar a Zatrakushra justo a mitad de su gran día. Zatrakushra tensa la mandíbula con molestia por el mensaje entrante, y, por un momento, creo que podría ignorarlo. Finalmente, oprime un botón con el dedo, y en pantalla aparece un agotado oficial de comunicación esmogadoriano. —¿Qué sucede? —Cruña Zatrakushra. —Mis mayores disculpas por la interrupción, amado líder. —Dice el oficial, con ojos abatidos. —Tiene un mensaje urgente de Firi Dunra. —Más vale que sea urgente. Se queja Zatrakushra, mientras agita una mano con impaciencia hacia la pantalla. —Muy bien, comunícala. La pantalla parpadea, cruje, y a continuación aparece una mujer mogadoriana con dos largas trenzas envueltas alrededor de su cabeza calva. Tiene un corte de tamaño considerable encima de una ceja. Está rodeada de selva. Al parecer, un mensaje de esta nacida natural es o bastante importante para retrasar nuestra vuelva a Nueva York. Trato de sentarme un poco más erguida, y lucho contra la niebla para prestar atención. —¿Qué sucede, Firi? —Dice Zatrakushra con frialdad. —¿Por qué me has contactado directamente? —La mujer mog, Firi, vacila antes de hablar. Tal vez está sorprendida por aquel rostro humano que se dirige a ella con tanta autoridad. O tal vez es solo miedo a su amado líder. —¡Están aquí! —Dice Firi por fin, con una nota de triunfo en la voz. Los guardianes han activado el santuario. Zatrakushra se inclina hacia atrás en su silla, con las ajes arqueadas por la sorpresa, y enlaza las manos por delante mientras lo considera. —Muy bien. —Responde. —Excelente. Tus órdenes son retenerlos allí, Firi y Dunra, aunque te cueste la vida. Me reuniré contigo en breve. —Como desee, amado. Zatrakushra corta la conexión antes de que Firi y Dunra pueda terminar. Las menciones de la garde y el santuario me ponen un poco más consciente. Trato de pensar en Zayce y Marina, en Johnny nueve. Sé que querrían que yo luchara contra esto. Es que resulta tan difícil evitar que mi mente se vaya a negro, que evitar que mi cuerpo se encorve. —Durante años los he perseguido. —Ese se tracushra en voz baja, casi para así. —Para acabar con el último resquicio de resistencia contra el progreso mugadoriano, y tomar el control de lo que esos tontos ancianos enterraron en este planeta. Ahora ha llegado el día en que todo por lo que he luchado será mío, todo a la vez. Dime, nieta, ¿cómo puede quedar alguna duda de la superioridad mugadoriana? —En realidad no quiero una respuesta. A Zayce y Marina simplemente le gusta oírse hablar. Dejo que una sonrisa lenta y medicada se forme en mi cara. Eso parece agradarle. Mi abuelo se acerca y me da una palmadita en la rodilla. —Te sientes mejor, ¿verdad? —Me pregunta. —Gira unas cuantas perillas en la consola y los motores de nuestra nave cobran vida. —Ven, tomemos lo que es nuestro. —Con eso se tracushra hacia avanzar la nave. Nos lleva por el área de atraque. Pasamos por las filas de guerreros mugadorianos que se golpean el pecho con los puños a medida que avanzamos. Evitorean en áspero mugadoriano. Salimos por el mismo pasaje que el cuerpo de cinco y pienso en que me alegro de perder esa parte. Verlo como lo golpeaban y luego lo arrojaban a un lado como si fuera basura. Ante la niebla que me adormece la mente. Descendemos sobre Manhattan. Puedo ver a todos los humanos reunidos allí. Miles congregados frente a un grupo de edificios de aspecto elegante y sus campos adyacentes. También puedo distinguir un escenario. Todo está construido en la orilla de un río revuelto de color gris. Recuerdo el Washington de mi visión y sus humos nauseabundos que saturaban el aire. Pronto, Nueva York será igual. Me pregunto si estas personas van a lanzarse al río cuando su ciudad comience a arder. La gente de abajo apunta hacia nuestra nave. Oigo sus gritos y sus saludos. Estos seres humanos, los que más se acercan a la nubis, no piensan que están en peligro. Entonces noto que estamos viajando hacia esa multitud de personas sin ningún tipo de guardias. Recuesto mi cabeza hacia mi abuelo. Humedezco los labios y me las arreglo para encontrar palabras. ¿Los enfrentaremos solos? Le pregunto. Él sonríe. Por supuesto. Mi intención es exaltarlos. No hacerles daño. No tenemos nada que temer de los seres humanos. Mis sirvientas en la tierra han organizado un recibimiento que me parece más que adecuado. Está tramando algo, obviamente. Probablemente ya tiene todo este evento planeado. Sé que es poco probable que incluso una multitud de seres humanos de este tamaño tenga oportunidad alguna contra Setakushra y todos sus poderes. Pero una parte de mí espera que tal vez uno de ellos vea a través de cualquier tipo de actuación que tenga prevista y logre dispararle el espantazo extraterrestre. Por supuesto, eso significaría que yo moriría antes de que pudieran detener a Setakushra. A estas alturas casi parece valer la pena. Siento que esa cosa que los mogadrianos me inyectaron se arrastra por debajo de mi piel y no puedo soportarlo más. El descenso ha terminado y permanecemos suspendidos a unos cinco metros por encima del escenario. Allí nos espera un hombre mayor de aspecto nervioso, vestido con traje como una especie de político. Los flashes se disparan como locos. Parpadeo con fuerza para evitar parecer sonámbula en toda esta situación. Vamos, Eli. Saludemos a nuestros súbditos. Dice Setakushra. Agarra su bastón de oro y el ojo de Talok de Obsidiana atrapa la luz. No estoy segura de por qué lo ha traído consigo. Supongo que no quiere hacer frente a nuestros supuestos súbditos completamente desarmado. O tal vez piensa que le hace parecer noble, como un rey con un cetro. Me pongo de pie un poco inestable y Setakushra me ofrece su brazo, por lo que engancho la mano en la curva de su codo. La puerta de nuestra nave de transporte se abre y se extiende una escalera resplandeciente que crea un sendero hacia el escenario. La multitud queda boquiabierta cuando salimos. A través de mis ojos empañados puedo ver decenas de cámaras de televisión enfocadas en nosotros. La multitud se queda en silencio por el asombro. ¿Cómo nos ven? Somos extraterrestres. Extraterrestres que lucen exactamente como humanos. Un hombre mayor y atractivo y su pálida nieta. Setakushra levanta la mano y saluda a la gente con un gesto regio, cortés y vistoso. Cuando habla, su voz retumba como si estuviera conectada a un micrófono. Saludos, gente de la tierra. Rugen perfecto inglés, con voz firme y tranquilizadora. Mi nombre es Setakushra y esta es mi nieta, Ellie. Hemos viajado una enorme distancia para llegar humildemente ante ustedes con deseos de paz. La multitud aplaude efusivamente. No sabe nada mejor. Setakushra mira todos sus rostros de forma beatífica. Pero cuando sus ojos se posan sobre el anciano de pie en el escenario, siento que su brazo se tensa. ¿Mmm? Dice Setakushra en voz baja. Algo no está bien. El portavoz oficial no es lo que esperaba. O tal vez se suponía que habría más seres humanos esperándolo en el escenario con los brazos abiertos. Tal vez con ramos de flores. Sin inmutarse, Setakushra se endereza aún más y baja el resto de los escalones. Tenemos mucho que ofrecer a su pueblo. Continúa con su bozarrón benévolo. A veces en medicina para curar a sus enfermos, técnicas de cultivo para alimentar a sus hambrientos y tecnologías que harán sus vidas más fáciles y productivas. Todo lo que pedimos a cambio, después de un largo viaje, es refugio contra el frío del espacio. Echo un vistazo a la multitud para ver si alguno le cree y acabo trabando la mirada con un muchacho cuyos ojos oscuros buscan los míos. Está en la primera fila junto a unas cámaras de televisión. Lleva una sudadera con capucha de la que se le escapa su largo pelo negro. Es alto y atlético. Y, en mi condición, de verdad me cuesta un momento reconocerlo. No hace mucho tiempo, me balanceaba sobre sus hombros y él me enseñaba a pelear. Nueve. Verlo, saber que no estoy sola, que todo no está aún perdido, me hace volver de golpe a mis sentidos. El dolor en el hombro aumenta exponencialmente, como si algo intentara salir arrastrándose de mi interior. Lo que tengo dentro no quiere que use mis legados, pero lo ignoro y contacto a Nueve con mi telepatía. ¡Nueve! ¡Su bastón! ¡Es lo que lo hace cambiar de forma! ¡Quítale su bastón y destrozalo! Una sonrisa salvaje se extiende por la cara de Nueve y asiente. Mis latidos se aceleran. A mi lado, la postura de este tracusra se ha vuelto rígida. En mi mano queda atrapada en la curvatura de su codo. Sabe que algo está pasando, pero aún así, continúa con el espectáculo. —Esperaba que más de sus líderes estuvieran aquí en esta ocasión trascendental, pero veo que uno ha venido a saludarme. Cetracusra le extiende una mano al anciano. —Vengo en paz, señor. Deje que esto simiente la amistad entre nuestras dos grandes razas. En lugar de estrechar la mano de Cetracusra, el anciano retrocede un paso con miedo profundo en sus ojos, pero no como para correr y gritar. Es el miedo de un animal acorralado. El anciano tiene un micrófono propio y, mientras las cámaras de televisión giran en su dirección, comienza a gritar. —¡Este hombre! ¡Esta cosa! ¡Es un mentiroso! —¿Qué? Cetracusra da un paso agresivo hacia el anciano y me suelta de su codo. Por primera vez desde que he estado en su compañía, el líder mogadoriano parece sorprendido. Sorprendido y furioso. Un mamullo de incertidumbre recorre a la multitud. El anciano grita algo más. Oigo las palabras, esclavitud y muerte, pero por lo demás, no puedo oírlo. Nadie puede, porque Cetracusra ha aplastado el micrófono del anciano con su telequinesis. —Debe estar confundido, amigo mío —dice Cetracusra entre dientes, tratando de salvar a esta farsa. —Mis intenciones son pu... —De repente, Cetracusra pierde el equilibrio. Y sé por qué. Es un ataque telequinético. Su bastón sale volando de su mano. Nueve lo atrapa en el aire mientras salta al escenario, y le sonríe a Cetracusra. Siento movimientos a mi izquierda, giro la cabeza y veo que John también salta al escenario. Lo están flanqueando, tal como lo practicamos en la sala de clases. Dispersados entre la multitud, veo que hombres y mujeres de trajes oscuros sacan armas de fuego disimuladamente. El público está empezando a agitarse mientras algunos civiles, los más listos, comienzan a alejarse del escenario. —Es una trampa. Comprendo con alegría. La Garda está aquí. Ahora Cetracusra de verdad se ve sorprendido y, me atrevo a decir, un poco asustado. —¡Los han engañado! —grita Cetracusra, señalando con sus manos ahora vacías a Nueve y a John. —Estos jóvenes son fugitivos, terroristas de mi mundo de origen. No sé qué les han dicho. —¡No les hemos dicho nada! —interrumpe John. Su voz no retumba como la de Cetracusra, pero la gente en la multitud estira los cuellos para escuchar. —Dejaremos que ellos saquen sus propias conclusiones. Un mañeco genocida es fácil de detectar. —¡Mentiras! —¡Hazlo ahora! —instó a Nueve telepáticamente. —Me pregunto, ¿qué pasará si hago esto? —Pregunta Nueve. —Juguetino con el bastón de Cetracusra. Antes de que Cetracusra pueda lanzarse en su dirección, Nueve levanta el bastón sobre la cabeza y lo rompe contra el escenario. El ojo de obsidiana en su centro explota en una nube de ceniza. Las cosas suceden con rapidez después de eso. El cuerpo de Cetracusra comienza a sacudirse y convulsionarse, y la guapa forma humana a la que ha estado tan apegado comienza a desprenderse de él, como una serpiente que muda la piel. El verdadero Cetracusra, pálido hasta casi estar exangüe, longevo, horrible, con el cráneo calvo y tatuado, una cicatriz gruesa alrededor del cuello y vestido con aquella armadura mugadoriana con púas. Se pone el descubierto en el escenario. Muchos en la multitud gritan, muchos más retroceden con horror y se vuelven para correr. Se oye un disparo, y oigo el silbido de la bala al pasar junto a mi oreja, antes de que rebote inofensivamente contra la nave mugadoriana detrás de mí. Los disparos solo consiguen asustar más a la gente, y ahora hay una estampida en toda regla frente al escenario. Se producen más disparos, esta vez al aire. Uno de los agentes que le apunta Cetracusra queda al ser arrollado por los espectadores aterrorizados. Es un caos. Con un aullido monstruoso, Cetracusra crece hasta los cuatro metros y medio, y el escenario cruje. El anciano que estaba en el escenario con la garde intenta correr a la multitud, pero Cetracusra lo sujeta con su telequinesis y lo lanza hacia nueve como un misil. Ambos caen del escenario enredados. En las manos de Jon, cobran vida unas bolas de fuego, pero se apagan inmediato cuando Cetracusra desencadena su campo de Drainen. Eso no impide que Jon lo envista, sacando la daga loriense de su vaina en el trayecto. —¡Sí! —grita Cetracusra, haciendo la señas a Jon. —¡Corres a tu muerte, muchacho! Al no verme afectada por el Drainen de Cetracusra, recojo un trozo quebrado de su bastón. Tengo los dedos torpes y estoy a punto de dejarlo caer dos veces antes de ser capaz de agarrarlo con la fuerza suficiente. Me concentro, ignorando el dolor insoportable bajo mi piel, y cargo el fragmento con mi Drainen. Cuando se ilumina de color rojo brillante, lo clavo en el gemelo de la pierna de Cetracusra. El regente Mogadria no grita y se contrae a su tamaño normal. Percibo que el campo de Drainen anulador de legado se levanta. Demasiado tarde, Cetracusra se tambalea hacia adelante en un vano intento de escapar de mí. La astilla cargada con Drainen está enterrada un par de centímetros en la pantorrilla. Cuando Cetracusra logra sacarla, un chorrito de sangre negra como la noche le brota de la pernera del pantalón. Ahora que ya no lo tiene, no estoy segura de cuánto durarán los efectos del Drainen. Un segundo. Está sangrando. La herida no la recibí yo. Cada hechizo tiene una debilidad. Eso fue lo que dijo Cetracusra justo antes de quemarme esa cosa terrible en el tobillo. Puede herirlo. Soy la única que puede herir a Cetracusra. Ahora, apenas tengo tiempo para procesar esta información antes de que Cetracusra se vuelva hacia mí, con los ojos muy abiertos por la indignación. Me golpea con el dorso de la mano, con fuerza, y salgo volando por el aire. El golpe contra el escenario me deja sin aliento, y me vuelvo a marear. Debe haber sabido que incluso, aunque identificara la falla del hechizo mugadoriano, no sería lo bastante fuerte para luchar contra él. Cetracusra está sobre mí, con sus horribles rasgos contraídos de furia. Se agacha para aferrarme la garganta con los dedos. —¡Tú, perra traído! John lo enviste con el hombro y lo hace caer. Cetracusra aterriza con fuerza sobre un costado, y de inmediato siento que se me forman moretones en mi propio codo. Acepto el dolor. Hay mucho más por venir. No soy lo bastante fuerte para luchar contra él, pero he hecho mi parte. Le anulé los legados. Ahora, los demás pueden hacer lo que se tiene que hacer. John no da tregua y se abalanza sobre Cetracusra, que trata de escabullirse. El gobernante mugadoriano no parece tan aterrador ahora que trata de alejarse a rastras de John. Estoy feliz de verlo tan patético y desesperado. Debería saber cómo se siente antes de morir. Antes de que ambos muramos. John logra subirse a horcajadas sobre él, y levanta la daga sobre la cabeza. Tomo una respiración profunda y me preparo. ¡Eso es por Lorien! ¡Y por la tierra! Que sé lo que sucede a continuación. John apuñalará a Cetracusra y yo moriré. Se romperá el hechizo mugadoriano, y luego Lagarde podrá matar a Cetracusra de verdad. Vale la pena. Moriré de buenas ganas y significa poner fin a la miserable vida de Cetracusra. ¡Hazlo! Le grita a John telepáticamente. ¡No importa lo que pase! ¡Hazlo! Mientras John baja la daga, escucha un sonido asibilante. Algo viene volando en esta dirección. Muy rápido. Una gota de sangre me hace cosquillas en la garganta cuando se me abre un corte. Así de cerca llega la daga de John antes de que una bala de cañón cromado vuele por el aire. Lo quita de encima de Cetracusra y lo lance por el escenario. Cinco, Cinco está vivo y acaba de salvarme la vida. Me salvó mi vida y nos condenó a todos en el proceso. Antes de que pueda reaccionar, el escenario cruje y colapsa. Caigo deslizándome por una pieza inclinada de madera que aterrizo con fuerza en el pavimento. A mi alrededor la gente huye y grita. Se tracusra cae junto a mí. Se inclina y me agarra por el pelo, jalándome brutalmente para ponerme de pie. —¡Vas a morir por esta vergüenza, niño! Gruñe y comienza a arrastrarme sobre el escenario destrozado hacia su nave. Naves interponen su camino. Capítulo 28 Tengo el hombro dislocado, de eso estoy seguro. Estoy tirado boca arriba en el suelo, con piezas dentadas del escenario destruido, pinchándome el cuerpo. Veo doble y me cuesta respirar. Me siento como si me hubieran atropellado. —No ha sido un coche, ha sido cinco. El traidor está de pie, respirando hondo. Su piel es de metal, pero aún así parece estar bastante malherido. Lleva un parche en el ojo, para empezar. Tiene parte de la cara hinchada, y creo que tiene agujeros en la capa de metal que recubre su cráneo. No estoy seguro de dónde se hizo esas heridas, y no me importa. Este bastardo me atacó por mi punto ciego. Estaba tan cerca. Se tracusra estaba prácticamente muerto. Sigo con la daga en la muñeca, pero la tengo en el brazo dislocado. La busco a tientas, intentando cambiarla de mano. Antes de que pueda lograrlo, Cinco me agarra por la andrajosa sudadera que llevo y me levanta. —¡Escúchame! Me grita la cara. —¡Vete al infierno! Contesto. Con el brazo bueno, aprieto el antebrazo metálico de Cinco y enciendo mi lumen, calentándolo tanto como puedo. Sea cual sea el metal en el que se ha convertido, tiene un punto de fusión. Me pregunto si puedo fundir toda su capa de metal antes de que pueda hacer algo de lo que tiene planeado. —¡Para, John! Aúlla Cinco, sacudiéndome. —¡Hasesinaste a Ocho, hijo de puta! Entre mis dedos empieza a escaparse un humo nocivo, pero no me deja soltarlo, ni me aleja. Estoy haciendo daño y no hace nada por evitarlo. —¡Idiota arrogante! Si sea Cinco, yo echa el puño hacia atrás, como si fuese a pegarme. No estoy seguro de tener suficiente fuerza para detenerlo. Le tiembla el puño y parece reconsiderarlo. —¡Escúchame, John! Si quieres acetar a Kuzra, todo el daño se lo harás a Ellie. Bajo un poco la temperatura de mi lumen. Tengo la mano pegajosa, cubierta de metal fundido. —¿Qué? ¿De qué estás hablando? —¡Es un hechizo! Como el que los ancianos usaron con nosotros. Explica Cinco. —De alguna manera, ha conseguido invertirlo. Apago el lumen por completo. ¿Cinco está intentando ayudarnos? Me ha apartado de Setra Kuzra, no para proteger a su amado líder, sino para salvar a Ellie. Ya no sé qué pensar. —¿Y cómo lo rompemos? Le grito. —¿Cómo lo matamos? —No lo sé. Responde Cinco, mirando por encima del hombro. Su rostro se oscurece de nuevo, con esa furia que vi cuando iba a darme un puñetazo. —¡Mierda! Cinco me suelta y emprende el vuelo. Me levanto justo a tiempo para ver cómo Nueve carga contra Setra Kuzra, sostiene una pieza rota delante de sí, como si fuera una lanza. —¡Nueve! ¡No lo hagas! Nueve no me oye, probablemente porque está demasiado ocupado siendo apartado por Cinco. Ambos caen entre los restos del escenario, y vuelan trozos de madera astillada por todas partes. Tras el primer impacto, parece que Cinco intenta volar de nuevo, pero Nueve lo agarra firmemente del tobillo. —¿A dónde te crees que vas, gordo? Oigo que grita Nueve. Nueve se levanta, sin soltar el tobillo de Cinco, y lo gira con todas sus fuerzas. Cinco mueve los brazos en un intento inútil de amortiguar el golpe, pero el poder de Nueve es muy superior. Nueve le estampa la cara contra el pavimento, salen volando trozos del suelo a causa del impacto, y la cabeza de Cinco suena como el tañido de una campana al golpearse. Veo que la capa de metal que lo recubre vuelve a ser piel por un momento. Debe haberle hecho daño suficiente para que le sea difícil concentrarse en su externa. —¡Nueve! ¡Ya es suficiente! —grito, levantándome de mi propia pila de madera. Nueve se gira hacia donde estoy, y es entonces cuando Cinco le ataca. Con un rugido, Nueve vuelve a concentrarse en él, y chocan. Se pegan puñetazos el uno al otro, convertidos en un lío de miembros que pierdo de vista cuando atraviesan la ventana del edificio de Naciones Unidas, sin dejar de golpearse. —No tengo tiempo para preocuparme por ellos ahora. Tengo que llegar hasta Setracurrá. Tengo que salvar a Ellie. No dejaré que se la lleven otra vez. El brazo izquierdo me cuelga débil e inútil. Necesito recolocarme el hombro antes de curarme, pero no tengo tiempo para eso. Me quito los trozos de metal de la mano y me paso la daga a la muñeca de mi brazo sano. Tendré que hacer esto con una sola mano. Sorprendentemente, Setracurrá parece ser el menos interesado en luchar. Arrastra a Ellie entre los escombros, dirigiéndose hacia la nave en forma de perla en la que llegó. Ella tiene un aspecto muy parecido al que mostraba en la visión que compartimos en Washington D.C., como si le hubieran quitado algo esencial. Me pregunto qué le hicieron en esa nave de guerra. —¡No importa lo que pase! ¡Hazlo! Había gritado Ellie en mi mente. —¡No importa lo que pase! Entonces, Cinco no debía estar mintiendo. Ellie sabía cuáles eran las consecuencias de que yo atacase a Setracurrá. Y las aceptaba. Sea lo que sea lo que le hayan hecho, los mox no la han derribado. Sigue siendo una luchadora, lo suficiente para ayudarnos. Es como estar en la base de Dulce otra vez. Le clavó a Setracurrá un trozo brillante de escombro, y mis legados volvieron instantáneamente. Y entonces comprendo que drenó a Setracurrá de poder, y a juzgar por la cobarde retirada del líder mogadoriano, aún no ha vuelto. No puedo matar a Setracurrá, pero eso no significa que no pueda subyugarlo. Vamos a ver cómo intentan invadirnos los mogadorianos mientras tengo a su amado líder de rehén. Corro por el escenario destrozado, intentando interceptar a Setracurrá antes de que llegue a su nave. Ellie me ve y uno de los salones en el suelo. Se resiste al agarre de Setracurrá. Y eso lo ralentiza lo suficiente. Voy a atraparlo. ¡Setracurrá! ¡Demonios! Ahora no. El líder mogadoriano ni siquiera reconoce la presencia del agente Walker mientras se le acerca por el otro lado. ¿Es que espera que se congele? Son Ellie y otros dos agentes que han logrado escabullirse de la multitud asustada y enloquecida. Sam está con ellos. Se detienen a unos metros de Setracurrá, con las pistolas en alto. Incluso Sam parece estar listo para disparar. Tiene los ojos entrecerrados y la boca convertida en una línea fina. Recuerdo las quemaduras en las muñecas de Sam, cortesía de Setracurrá. Estoy seguro de que mi amigo está listo para devolvérselas. ¡Esperen! Les grito, pero llego tarde. Setracurrá los mira como si fuesen bichos molestos a los que es necesario aplastar. Con la mano libre, Setracurrá se saca de la cadera el látigo de tres colas de donde lo tiene oculto, bajo el uniforme destrozado. Antes de que pueda lanzar un azote, Sam y los agentes abren fuego. No puedo creerme lo que estoy a punto de hacer. Detengo las balas en el aire con mi telequinesis. No estoy seguro de si habrían penetrado la armadura de Setracurrá siquiera, pero no puedo arriesgarme. No dejo que Sam y los demás se den cuenta de que sus disparos no han dado en el blanco. En su lugar, empujo al grupo con mi telequinesis. No con la fuerza suficiente para herirlos, pero sí para derribarlos sobre algunos escombros del escenario. También basta para ponerlos lejos del alcance de Setracurrá. Ya me disculparé luego. Setracurrá no se digna mirar a los agentes de nuevo. Aquella súbita distracción era todo lo que necesitaba para dar los últimos pasos hasta su nave. Se sube a ella, arrastrando a él y con él, y desaparece tras la puerta. Corro más rápido, decidido a no dejarlo escapar. La nave empieza a elevarse antes de que la escalera haya subido del todo. Aún puedo atraparlos. Aún puedo frenarlo. Estoy muy cerca. Me lanzo hacia la nave y logro agarrarme del último escalón con la mano buena. La nave sigue ascendiendo mientras los escalones suben hacia la puerta abierta. Me acercan a Setracurrá y a Eli, mientras la nave sigue alejándose de la tierra. Subo una pierna, de modo que estoy enganchado al último escalón. Pronto estamos a 30 metros del suelo, acercándonos cada vez más a la nave de guerra que tenemos encima. Los escalones se doblan como un acordeón en un panel que tiene la nave en la entrada. Suelto el escalón al que me he estado agarrando antes de que el mecanismo me trague y me lanzo a la entrada de la nave. No estaría fácil con un solo brazo. Termino colgando del marco de la puerta y empiezo a notar el cansancio en el brazo bueno. Me cuelgan las piernas ante lo que debe ser ahora una caída de 60 metros. Setracurrá se alza ante mí. Su látigo de tres colas cuelga frente a mi cara, con las puntas envueltas en fuego. No creo que planeé ayudarme a subir a la nave. Logro ver a Ellie entre sus piernas. Está tirada en una silla de la cabina del piloto y parece estar totalmente sedada. No me prestará ninguna ayuda. —John Smith, ¿no es así? —pregunta Setracurrá, entablando conversación. —Gracias por tu ayuda ahí abajo. —No intentaba ayudarte. —Pero lo hiciste de todos modos. Esa es una de las razones por las que te dejaré vivir. —Hago una mueca. Me agarra y empieza a fallar. Necesito hacer algo. Y pronto. Es difícil lanzar una bola de fuego con un brazo dislocado y el otro agarrándose a una puerta para salvar tu querida vida. Tendré que usar mi telequinesis. Si pudiera empujarlo... —No está. Mi telequinesis no está. Me ha drenado. Como antes. Setracurrá me sonríe. Sus legados están regresando. He fallado. Se agacha, de tal modo que su cara queda a la altura de la mía. —La otra razón, si sea, es que así podrás ver cómo reduzco a este planeta a cenizas. Se levanta de nuevo y me golpea en la cara con el látigo. Impasible. Las tres colas me cruzan la cara. Soy inmune al fuego, pero aún así me crea tres grandes surcos en la mejilla. Es suficiente para hacerme abrir la mano. Y empiezo a caer. —Mientras caigo en picadas el río que tengo debajo, siento cómo vuelven mis legados. Ya debo estarlo bastante lejos de Setracurrá. Uso mi telequinesis a toda velocidad, haciendo lo que puedo para frenar mi caída. Pero, aún así, caigo a plomo en el Eastriver. Es como si me hubieran abofeteado el cuerpo entero. El agua sucia se cuela en mis pulmones y, durante un aterrador segundo, no sé dónde es arriba y dónde es abajo, ni hacia dónde nadar. Logro salir a flote, toso y escupo agua. Intento nadar contra la corriente con un solo brazo. Termino por nadar de espalda, luchando por respirar durante todo el trayecto. Estoy exhausto para cuando llego a la orilla, que sea cerca del caos de la ONU. Rodeado por todos lados de basura y peces muertos. —¡John! ¡John! ¿Estás bien? Es Sam. Corre por el lodo hacia mí. Debe haberme visto caer. Y me ha seguido hasta aquí. Se arrodilla a mi lado entre la porquería. Solo puede emitir un gemido a modo de agradecimiento. Creo que me he roto varias costillas. —¿Puedes moverte? —me pregunta Sam, tocando con cuidado el hombro que tengo deslocado. Asiento. Con ayuda de Sam, logro ponerme de pie. Estoy empapado, magullado. Tengo varias fracturas y tres cortes enormes en la cara. No tengo muy claro qué curar primero. —¿Dónde está Nueve? —logro preguntar. —¡Lo perdí en el caos! —responde Sam, y se le quiebra la voz. —¡Cinco y él le estaban matándose! —¡Walker y los suyos están intentando evacuar la ciudad! —¡Es una locura, John! ¿Qué hacemos? —Abro la boca. Con la esperanza de que me venga algún plan a la mente, sí empiezo a hablar. Pero una explosión cercana me corta antes de empezar. El impacto es tal que me tiemblan los dientes. Miro al cielo justo a tiempo para ver a la nave de guerra mugadoriana abrir fuego sobre Nueva York. Miro al cielo justo a tiempo para ver el cuadro identítulo para ver el esquelet que samele. ¡Po Shapurro!